Bueno, un presupuesto austero, un presupuesto responsable, un presupuesto realizable que nos va a permitir, como dije recién en la comisión, seguir llevando adelante nuestras actividades científicas, artísticas, culturales y de difusión. Me parece fundamental la definición política que implica que el 30% del presupuesto de la provincia, esto es el mayor porcentaje, se destine a lo que es cultura y a educación y en esa finalidad está el parque del conocimiento, o sea, estamos incluidos en esta agenda prioritaria y además, seguir tratando el presupuesto en el marco de una crisis económica, pongámosle ese nombre, tal, la que se viene desarrollando en la República Argentina entre ayer y hoy, seguramente en estos días esto va a continuar, atento a las negociaciones que se están llevando adelante hoy con el Fondo Monetario Internacional, seguir tratando el presupuesto da previsibilidad, da tranquilidad al pueblo de la provincia de Misiones de que sus representantes, su gobierno, seguimos trabajando, seguimos comprometidos, seguimos gestionando y eso fue lo que quisimos transmitir hoy en la comisión y un segundo punto que también en tiempos de, que parece que hay, este, hay nortes que se pierden, Misiones sigue teniendo muy claro el norte de que un espacio como es el Parque del Conocimiento sigue funcionando, sigue abierto y sigue brindando espectáculos, arte y ciencia de calidad libres y gratuitos como una herramienta de garantizar la inclusión para todos. Claudia, a usted le tocó ingresar al Parque del Conocimiento en este año, ¿cómo evalúa, bueno, la situación en la que está, sobre todo por ahí un poco en materia de infraestructura, por ahí si hay que hacer algunas remodelaciones dentro? Sí, en realidad más que remodelaciones, el parque después de 10 años de inaugurado obviamente necesita un mantenimiento que se ha hecho, se ha hecho y se continúa haciendo, el presupuesto para ese tipo de obras de infraestructura también está previsto para el año que viene y que es lo que vamos a profundizar, pero en realidad se viene haciendo un mantenimiento a carácter permanente porque tiene que ver con el poder recibir al público en las mejores condiciones posibles. ¿De cuánto será el presupuesto? 190 millones de pesos. ¿Y en eso equivale a un 30% había dicho? Depende, hay un 21% de incremento con relación al presupuesto del año en curso y en otros rubros es un poquito más, pero estamos dentro de la media del incremento que se propuso desde el Poder Ejecutivo para todas las áreas.